¿La niebla esta no se puede quitar de alguna manera? Sí, sopla. Pero según vas cerrando el cerco, hay edificios de tres plantas, cuatro plantas, de ruidos, entonces hay coberturas, campeos, etc. Pregunta, ¿los edificios son practicables? Sí, 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 con cuidado. Yo entraría desde el este y desde el sur. ¿Cuántos somos? 16, no, 15. 15, 15, superno. Con las dos cuadras estamos 5. ¿Las dos son de 5 también? Sí, sí, estamos 15. Sí, compañía 4 o 5 hombres. 3 por 5, sin rima. Tarde. Pues... 2 y 1. ¿Quién quiere ir por el sur? Yo si me dejas la compañía 4, se va un poco por el sur. Esa entrada tiene una aproximación, después del descampado, tiene una aproximación a un pequeño poblado anterior, ¿no? Es la periferia allá, las afueras, y es un poblado, tiene una base militar, y tiene esa carretera militar hacia la ciudad, ¿vale? Ahí hay coberturas también. ¿Pero es por el sur desde el pueblo este de Ogledoz o va a ir a la carretera? No, no, entrando por la carretera general del sureste, ¿vale? Lo que sería la carretera amarilla principal. ¿138? Por la tercera flecha azul, ¿vale? Yo estoy dando información a nivel topográfica para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo demás es todo descampado, es muy abierto, tal, el tiempo... Van a avanzar, ¿eh? No, ya has dicho que es que tenemos esto. Ah, vale. Así que... Bueno, pues... En los que vais al sur, tened cuenta que seguro, casi seguro que llevan ahí a alguien, ¿eh? Sí, sí, no, avanzar en el tema, para que nos entendáis. No hay que tener prisa en obsesionarnos con el castillo, tenemos que desesperarnos desde lejos, ¿vale? Porque ellos tienen la posición ventajosa, la tienen ellos, que es la de espera. Si nos metemos y les damos la opción de que nos disparen como patos, es lo que ellos esperan. Tenemos que coger cierta distancia e intentar abrir fuego efectivo desde lejos. Lo bueno que tiene, de lo malo, lo bueno que tiene es que con unos prismáticos puedes divisar eso en altura, en la aproximación desde el suroeste, lo hace en altura, baja en el terreno, hace como una... Hacia adentro y luego vuelve a subir hacia la ciudad, ¿vale? Entonces, si quieres ver a que desde altura puedes hacer observación a distancia, como dice Alucro. Bueno, pues entonces, vosotros, los que vais por el sur, voy a ser Charlie. Y el grupo mío va a ser Alfa, y el otro, ¿quién lo llevaba? Us. Bravo. ¿Tú qué tienes de mochila? Yo tengo un frame kit de estos. Yo no tengo mochila. Yo tengo a frame kit, y no sé qué cojones es. ¿Dónde está Pepe? Ahí, en la caja de suministros. Un cargador. No hay más caja, no hay unipio, ni nada. A los camiones. Sí, mirad los camiones, a ver. Eh, coged precintos. Coged un precinto cada uno. Cogido. Comunica cero cash, ¿me veas? Recinto. Vale. Muerte. 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 Está comunicando, está comunicando el RTO contigo, de Alfa, y no hay respuesta. ¿Te has enterado de un maestro? Tío, espérate, que es que no escucho, a ver si se me ha quitado el... Madre mía. Me ha desconfigurado, espérate. Hostia. Muerte, ten cuidado donde no te claves el hacha. Tengo aquí una antenita como para esconderme, ¿sabes? Vale, escucha, muerte. Vale, escucha, acércate. Podríamos acercar las cajas, ¿no? Afirmativo, sí. Y nos las llamamos, porque... Bien. Esto... Está... Juan, ¿estás colocando las marcas? El trañador es de bravo. Cuidado, cuidado. Voy a coger una caja de estas y la voy a llevar para allá. Cuidado, no haganla a nadie, ¿eh? Ya, ya. Vale, voy con caja médica. Vale. ¿Cuál es el vehículo de Alfa? ¿Cuándo os vais a mover? ¿Cuál es el vehículo de Alfa, la oruga? Sí, sí, ya sé dónde estáis. Vale, cuidado, que voy con... No, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Yo voy contigo, es verdad, yo voy contigo. Está hasta la día de igual, ¿sabes? No, no, yo voy contigo, yo voy contigo. Pero eso que estoy haciendo me refiero a que cerca, niña, que no lo puede ver nadie. Que yo voy contigo, que ya sé dónde vamos. Ahora me lo cuento. Vale, estoy cargando la caja de suministros médicos en el Oruga. Cuidado, cuidado. Permiso para el marcado, de Charlie. Eh, sí, pero un momentito. Vehículo, o sea, son estos cargantes. Está ya, está ya, está ya subido, ¿sabes? ¿Vehiculo de Bravo, está aquí? ¿Verdad, Ander B, estaría? Sí, 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 sí. A ver, eh, vamos a ver aquí. Alfa va a ir del primero, Nathan, Nathan, o no sé a mí. ¿De qué se puede romper eso? Nathan. Nathan, eh, de segundo, Manoline. Tercero, Isteria, que es un RTO, cuarto, yo. Y quinto, Bob, que es el médico. Vale, conductor y artilleros. Bueno, pues conductor, pues, eh, ¿qué decís? Un, no sé, uno, menos de artillero, el médico que vaya adentro. Y los demás, pues como queráis. Uno, dos, cinco. Uno, conductor, dos artillero y cinco artillero. Artillero. Y tú y yo adentro, no quedamos más. Eh, cogemos los dos vehículos, este, este, este. El cinco no, que el cinco es médico. El cinco no puede ir de artillero. Este. Dos de artillero. Llevamos los dos vehículos, nosotros, eh. Sí, sí, llevaros los dos vehículos. Me pongo yo. Vale. Vamos todos arriba, ¿verdad? El mateo es listo. Arranco. Vamos. Próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues que vaya buscando por donde hay bosque, tenemos que intentar llegar dentro del bosque hasta lo que más que podamos. Espero no haberme colado, pero tengo esa imagen. Yo lo único que sé es lo que pone el mapa. ¿La niebla esta nos lo puede quitar de alguna manera? Sí, sopla. Igual el desnivel del terreno interfiere también. Comunícale a tu Lima, por favor, RTO Bravo, que avancemos, comunica a nuestro capitán. Seguimos. Ahora con la niebla, con la niebla, aprovechemos la niebla. Venga, venga, venga. Uno de alfa se mueve. Tres. 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 Tus. 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 Lo. Misterias, pero me hubieras traído el plástico para tapar la radio Va a caer una tromba Necesitamos ya ropa interior del cambio Tengo los gallumbos en los calcaciones ya Encima estamos tirados aquí en todo el suelo Madre mía, cargas rao Sí Ya no puedo Pues en ese árbol entramos todos Hecha el suelo Hay que aligerar esto No tengo cobertura en este Vale, saltamos a los naturales ahora cuando nos pasemos un momento a que conozco el frente Y solzamos Voy pesado de peso y ya no puedo ni correr la noche De saltar y le cubrimos ¿Alguna orden para Charlie y Lima? Que se intenten aproximar y observar pero que se mantengan siempre una distancia prudencial Que no entren en la población Porque lleva a saber cuánto llevan ahí aburridos y... Ya, pero si mientras llegamos no llegamos ¿Por dónde quieren que entren ellos? Ellos van a entrar por el sur Directamente, ¿no? Por el maldito sur Por la general, ¿no? Hombre, tienen ahí unas casas en... De 13923 Pero vamos, que ellos verán por dónde quieren entrar Vale, cuando estemos un poco más próximos, ¿vale? Ya les... Les... Con 15 minutos les comunico para que se empiecen a mover Bueno, nosotros tenemos que intentar meternos en la población En las casillas de la población, por lo menos Que es que ahí es que nos van a freír Porque es que hay mucha separación Bueno, venga, seguimos ¡Cabo! ¡Avanzamos! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Pamante! ¡Cabo! ¡Avanzamos! Vale, ¿para dónde avanzamos? ¿Para dónde va a ser ya? Interroga ¿Hacia eco? La arboleda... ¿Hacia eco? Eh... Pregunta al líder de Bravo Si, si Si, si Dirección eco Adelante, hacia eco Ya, ya ¡Sopi! Hay que subir... Hay que subir esta carretera hasta... Hace un giro a la derecha y se acaba No, ya alfa se mueve Vamos, vamos Ya nos queda Ya nos queda... Dos Vamos, vamos Vamos a... Vamos, vamos a... Vamos a... Vamos a... 1 y medio, 1 y medio ellos están a 1 1 y medio, 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 1 y medio RUMBO 60 RUMBO 60, hasta la siguiente línea de búsqueda Ustedes ahora mismo están a 1 km Actualmente nos encontramos a 1.5 km del objetivo Ustedes se encuentran a 1.0 Hagan movimiento lento y práctico también Han bajado, han bajado para abajo Que lo mantenemos Vale Cambiamos a modo susurrar No, estamos muy lejos todavía Un kilómetro Oca, oca Susurrar Pasa que nos penaliza muchísimo Pues una granada estando ahí tan cerca para... Vale, cambiamos a susurrar entonces, ¿no? Vale, capitán, ya estamos Al sur, al sur, al sur De tanto, eh? De tanto, eh? De tanto, eh? Adentro No, no te alejes demasiado y mira de vez en cuando para atrás Porque ahora en susurrar, como te alejes un poco, ya no nos oyes Estoy en normal ahora, eh? Vale, venga Pues venga, continúa Sur De tanto Coercándola No tengo ni idea, aún han ido Es que no lo veo Es que avanzaron para mi marcha Parar, parar un momento Pepe, Pepe Sí, tío, pues estaban aquí A la derecha, están tumbados A nuestra derecha, a la misma Vale, sí, me suban Alza para Bravo Pónganse en marcha Continuamos rumbo de atrás de ellos, ¿no? Continuamos con ellos, mi capitán Continuamos Vámonos Venga En movimiento En aquella no queda nada Entra de viajarse Nos queda subir, ¿no? Y ya tenemos las casas A mí, ¿no? Afirmativo, sí, el inicio Pues nada, vamos a coger el terraplén este y subimos ahí a esa cota 180 y hay una casa Y después hay que ir saltando casas Vale Unos saltan, otros cubren Esta es la calle general, mi capitán Para que lo tengan en cuenta Bueno, esta de aquí ahora mismo Creo que es la siguiente La paralela más al sur Más al norte, ¿no? Más al sur La paralela que está en la general de esta Sof, la que corta de oeste a este La paralela más pequeña Es una carreterita, pero Es asfalto, pero más pequeño ¿Por cuál quiere que vaya a pasar? ¿Principal o de la otra? Por la parte derecha de la principal De la amarilla Toma, de acuerdo El tiroteo viene de 140 aproximadamente ¿Principal o de la otra? ¡Madre mía! Entre el 140 y el 160 Parecería bien Tirando a 180 ¿Principal o de la otra? 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 No te preocupes No avanzamos, ¿eh? No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tú Lo Sharon No tengo Yo y elоронí No tengo No me ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Urir con la valla! Capitán, supuestamente estaban ahora entrando por rumbo 150, la escuadra Charlie, rumbo 155, ¿vale? Y los disparos están escuchando en aquella dirección, para que lo tengan en cuenta. Vale, pues... ¿Quién salta a la izquierda, profa? Así mismo, podemos cambiar de frecuencia ya. Sí, sí, podemos cambiar de frecuencia. Juan, Juan, cuando puedas sumas 4, ¿vale? No me has escuchado. Cuando puedas suma 4. Nosotros seguimos por la derecha, ¿eh? No sé si me ha copiado o no este día. Sí. Bravo, lo dicho, lo dicho. ¿Quizamos Rima? Negativo, seguimos por la derecha. Hostia, hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fue amigo, ¿vale? Había... Hostia. Ha sido aquí mismo, ¿no? Acaban de delatar nuestra posición. Sí, se ha sonado. Son cosas de la guerra. Eh... Procede al cambio. Procede al cambio. Cúbrele este Nazan. Mantenga ahí. Sí. 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 No sé cómo estará el avance, pero no pinta muy bien, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a progresar. Venga. Con las casitas, con cuidadito, despacio. Exacto. Y vamos mirando dentro las casas. Ok. Cubrimos solo el margen derecho, ¿no, capitán? Solo el margen derecho. Copiado. Me muevo. Avisamos esta. No, no. Parece limpia. No, no, no. Tú... Avanza. Cubriendo frente y derecha. No, no, no. No, no, no. Tenemos abierto ahí. Sígueme. ¿Qué pasa? A no alarmar. Vale. Cuidado a la izquierda ahora, eh. Esa. ¿Un pie? No. Ah, tío. No se puede pasar, me quedo pillado con las ramas. Retrocedemos. Vamos a continuar directos con la casa, ¿no? Me siento bien. Bien. Adelante posición. Yo creo que en los claros teníamos que movernos más rápido, de cobertura en cobertura. No sé si no tendríamos que cruzar la casa por dentro. Vale, vamos a rodear el patio por detrás. Va, 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 va. No, a la derecha, ¿eh? Producimos velocidad cuando estemos más encima. Sí, ligero es el caral, ligero es el caral. Exacto. La arma encarada. Llevar la arma encarada y no caminar. Venga, le dan al trote. Voy al trote. Venga. Salta a la valla. Cubro derecho. Izquierda, ¿eh? Cuando estés dime y avanza. Avanza. Cuidado con el... Cuidado con el flanco derecho porque el flanco derecho es donde... Más o menos venían el tiroteo de 150, por ahí una cosa así. Voy a mover el portal, ¿eh? Vale, venga. Asómate primero. Le parece limpio, avanza. Vale. Avanzamos. Este edificio sí lo vamos a cruzar por el medio nazo. Necesito órdenes. La tapa atrás. Creo que podemos cruzar este edificio. Seguro que está abierto por el otro lado. Sale de su solar ya, ¿vale? Sí, sí, estamos ahí. Sí, sí, sí. Bateria. Ok, ok. Pregunta a la Lima si cruzamos la edificación. Si rodeamos. ¿El castillo? Si, ¿dónde está la plaza? ¿De al este? No sé quién. Su solar. ¿Dónde está el suzor? Creo que de dónde está el suzor. ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está la plaza? No sé quién es. ¿Dónde está el suzor? Lo cual cruzamos, ¿verdad? Sí, seguimos rectos paralelos a tal Y ya, estamos ahora mismo en 139 925 cuadrante 9 en esa casa Entonces tenemos una carretera seguida Seguida, vale, avanza Adelante Tenemos un claro peligroso delante ahora, ¿eh? Me hace limpio Yo te mantengo flanco Al árbore se he quemado, ¿no? Mantén ahí, ¿no? Empezamos Vale, creo que ya viene Vamos No dices que se apoderen de tiros nervios, histeria Avanzamos por el flanco derecho o izquierdo Aproximación directa hacia el este, me parece que era Así que por ahí, por la izquierda Aprovechad la niebla, aprovechad la niebla Ahora, ahora Móvete, Nazan, aprovecha la niebla Aunque no hay mucha, pero cuando salga aprovechala para moverte Y ya No se nota que no pasa en punta Cuidado con las ventanas, ¿eh? Seguimos hacia el este, Nazan Sí, sí lo sé Comprueba siempre el frente, por si acaso Y las ventanas Comprueba avance y ventanas Yo tengo El fusil puesto en automático En el caso de que aparezca algo, hago un fuego de supresión y nos vamos hacia atrás Más que, más que otra cosa Vale Nazan, por la izquierda Hay un arco de medio punto ahí a la izquierda Vete a la izquierda Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, mantén, mantén Vale, déjalo de aquí La entrada esa de 60 es la que nos lleva a Plaza Mayor Vale, voy a decirle que mantengo un momento Mantén un momento, Nazan Decidido Ese arco que tienes ahí delante nos lleva directos a la Plaza Mayor Vamos a reagruparnos aquí y miramos a ver La raya, la mantengo, cubro, ¿eh? Ok Habría que... Mantén un momento, ¿eh? Se ha echado una visual Por ejemplo, desde algunos edificios de aquí Porque creo que estamos en fin Ahora ahí sería un suicidio Pero... Echar un ojo Por alguna ventana Tampoco es buena idea Pero... Pero igual vemos algo ¿No? Ahora mismo... Ahora mismo estamos en 140... B25 La esquina de esos edificios Estamos encima de la estructura del edificio Estas ventanas tienen que dar al otro lado Debemos utilizarlas y intentar echar un vistazo Tenemos una entrada justo ahí enfrente No sé si la ves Sí, sí Alfa, alfa, por el lado Que no sé dónde coño estarán las escaleras para subir A ver qué nos dicen Yo mantengo Ok En el último caso Asoma un momento el hocico por el arco, ¿eh? Vale, pero espera Bueno, estaría cuando queréis nos movemos, ¿eh? A la espera de órdenes Vamos comentando con Maramudio Ok Asoma el hocico un momento en el arco Ir y mirar aquí al norte En esas casas A ver que veis Procurad que nos vean, ¿vale? Entramos entonces Si entráis en esa casa al norte Y miráis a ver Qué visual tenemos Tenemos un problema con el médico de Bravo Me pongo en ello Voy contigo Te cubro arco y cruzas Tenemos un problema con el médico de Bravo ¿Qué pasa? Cruza Vale, detrás de ti, ¿eh? Vale, desde aquí yo no veo el castillo Tampoco, ¿eh? Lo veo todo muy limpio, ¿eh? Voy a asomarme un poco más Voy a asomarme un poco más Ojo Me doy un tiro Has ido aquí al lado, ¿eh? Sí Pero puede ser el Bravo Que estaba por ahí también, ¿eh? Sí, pero ¿a quién coño va a pegar un tiro? Joder, pues antes han pegado un tiro sin querer Y han matado a un compañero Con eso te lo digo todo Me jodas, tío Mantén Mantén un momento Mantengo, mantengo Voy a intentar localizar el castillo ¿El castillo debería estar dónde? En este, ¿no? El castillo debería estar, sí Por ahí En ese rumbo Voy a decirle Voy a decirle al capitán que este edificio Ah, bueno, ya está ahí Este edificio es seguro Capitán, hemos oído un tiro ahí a nuestra izquierda Más o menos en el norte puro No sé si ha sido un tiro aislado de Bravo Si está en esa posición O no tengo ni idea de lo que ha sido Ok ¿En qué rumbo está el castillo? ¿En qué rumbo está el castillo? Estamos en la esquina norte No en la esquina sur Donde pensaba que estábamos, ¿vale? En 140 140 927 Cuadrante Cuadrante 2 Adelante Adelante, Bravo Capitán, en esa casa que tiene usted delante Tiene una escalera que igual se puede aprovechar para subir al segundo piso La Casa Blanca Echar un ojo desde las ventanas del lado de allá Ahí ves, se ve la torre ahí Esa es la torre del castillo, parece ser ¿Hay una bandera? Sí, ¿hay una bandera? Afirmativo, arriba la ves Roja Sí, he visto la bandera ¿La viste? Sí El capitán no la veía porque estaba Se la tapaba la esquina de la casa que tenía delante Desde aquí, justo desde este ángulo se ve perfecta Es roja Eso por donde haremos Vamos a cruzar a la siguiente manzana de casas Hacia el este Y nosotros nos vamos a ir a la esquina sureste de esa manzana de casas Y Bravo, la esquina noreste Que ya tenemos visual ya del castillo Pero por el patio no, porque tenemos un trozo abierto ahí Que igual nos ven desde el castillo Sería bueno si pudiéramos por las casas estas de aquí Pasar a... ¿Esa que queda junto al frente? No, nosotros tenemos que movernos más hacia el sur Ellos cruzan Pero nosotros nos tendríamos que mover un poco hacia el sur Por intentar pasar por las casas que hay de la siguiente manzana Necesito un cuarto, vengo ya Vale, evitando Aquí dirección sur, evitando el patio Evitando eso, porque el patio tiene una apertura hacia el castillo Que si lo cruzamos igual nos ven Y delatamos Entonces, salir aquí hacia el sur por la calle esta que tenemos Y por las casas que hay Antes de llegar a la siguiente calle paralela a la principal Intentar cruzar Pero que ya no tengan visual Venga Pégate a los edificios, Nazan Vale, cruza, cruza, cruza Cruza, 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 parcela Cruza, cruza, cruza Oye, voy, voy No, por ahí, no, por aquí Venga Venga, por aquí es la casa donde podamos cruzar Por esta se puede cruzar Si, por aquí se puede Si, por aquí se puede ¿Cruzamos a la siguiente? Venga, adelante Venga, adelante Venga, cruza, cruza Venga, cruza, cruza Avanzar, avanzar, avanzar Avanza, bueno, avanza, venga, avanza La siguiente decía Vale, Nazan, avanzas a la siguiente y miras a ver si se puede cruzar Venga, por aquí mismo Venga, por aquí mismo Venga, por aquí mismo Adelante Bueno, entrar, entrar y atravesar aquí Vale, no se va a poder pasar por ahí, ¿no? No se puede salir No, no, es por el otro margen, por este lado Vale, teníamos que haber pasado por ahí, por las ruinas esas No, es por lo que yo decía en un principio Venga, vamos Adelante Adelanto, Rima Vamos Nos pasa Mira, tenemos el castillo ahí, ¿eh? Si, si, si Mira con las ventanas, chico Mira con las ventanas, ¿eh? Eh, de eco Ahora mismo Vale, cruza por ahí, por el patio Por aquí se puede cruzar, Nazan Podemos cruzar por aquí, por la derecha Por las ruinas, está abierto Por aquí, por este patio Porque a mí, si este edificio es tan alto, tendríamos mejor visual Vale, entramos por este edificio Sí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por la izquierda ¿Este patio, hay puerta? Sí, 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 está abierto Sí, sí, sí Adelante Mucho ojo, eh Está muy descubierto esto Aquí hay otra puerta Sí, tenemos ahí una puerta, también Comprueba ver si hay escalera, Nazan Nazan Nazan, atrás Negativo Aquí no hay escalera para subir, capitán Ok Igual en esta puerta, que está aquí Queda disparado No sé, pero eso ha sonado aquí enfrente, ¿eh? Vale, adentro, adentro del edificio El contacto ha de ser y yo, eh Estamos muy cerca ya Cuidado, vamos, vamos Cuidado, 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 que hay un... Cuidado ahí Puerta cerrada ¿Tenemos escalera? No podemos subir, entonces ¿Tenemos la puerta? Ya está. Lo puedo subir. ¿Tenemos? Va a subir. No podemos subir a la puerta, esa es la fuerza. No podemos subir a la puerta, pero nos vamos a subir. Tuenas manos. Puedo subir. ¿Tenemos la puerta? ¿De acuerdo? ¿Qué? Tenemos un tío en el búnker ese de ahí enfrente, creo, ¿eh? Cuidado, cuidado con el asomarte Mucho cuidado con el asomarte ¿En los sacos? Y creo que sí, creo que sí Lo acabas de cantar, histeria, ¿eh? Un tío ahí adelante, creo que es en el búnker que te queda un pelín más a la derecha Así que me asomes Más a la derecha, o sea, vale ¿Dónde estás tú? Hay uno al que estás apuntando tú, un poco más a la derecha y otro No lo veo Así, casi paralelo a la esquina de esta casa Vale, lo veo, sí Vale, pues creo que está ahí, ¿eh? Me asome Te regresa atrás y eso, y a ver qué dice Vale Venga, es adelante A por él Eso era una hía Eso era una hía No había como una hía Vale, creo que han disparado aquí atrás al médico Y les están disparando, les están disparando a Bravo Cuidado con esa ventana, chicos Voy Cubro, cubro Se levantó, pero era una hía, ¿eh? Ten cuidado Sí, sí, lo veo, lo veo Anu Dime Me muevo, vale Hacia dónde han ido, vas bien, vas bien, vas bien Vale Tanto y a la derecha A ver cómo es eso Eres en las azoteas del castillo Se escucha súper cerca Se escucha Si hay, si no, no está esperando el castillo Nos vamos, sí Es muy arriesgado Demasiado Y sin poder coge ningún tipo de altura Y sin poder coge Y sin poder coge ¡Vamos! Y sin poder coge cruzar la calle no nos queda otra que cruzarla quien cruza, bravo nosotros cruzamos nosotros venga, vamos, hay que cruzar el castillo vamos, vamos a madre del cordero Nazan, tienes un paso ahí ahí mismo si, veo el paso, pero estoy comprobando el avance vemos donde estaban los tiradores negativo en este cuadrante más o menos yo no veo actividad voy a ir a este lado es que no veo a nada todo se va a arriesgar hay fiesta hay fiesta vamos vamos, venga, hay que cruzar cruzar, 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 cruzar vamos vamos, vamos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!